¡Mira! ¡Mira a mamá y a papá! ¡Sí! Ellos me dan mucha calma y tranquilidad. ¡Oye! Mamá se ve que está... está muy nerviosa, mejor no la voy a ir. Compañía Teatrapos llega a Querétaro para presentar Cantanina este viernes 4 y sábado 5, viernes 11 y sábado 12 de agosto con funciones al mediodía y a las 5 de la tarde los viernes y el sábado solo a las 17 horas. Obra recomendable para niños a partir de los 6 años que la compañía reestrena con música en vivo y recrea la historia sobre la infancia de Nina Simón, cantante y pianista de Estados Unidos de quien toman un momento de su vida cuando de pequeña fue víctima del racismo y la discriminación. Nos gustó este momento, uno porque sí viene de la vida de Nina Simón pero también porque creemos justo que representa momentos en los que los niños tienen o sufren actos de discriminación y no se dan cuenta hasta que pasa, digamos, hasta que pasa mucho tiempo y uno puede reflexionar, ¿no? que un poco es lo que ella hace. La obra plantea lo que hubiera sucedido si alguien le hubiera contado a Nina que ese acto no era correcto y lo hacen a través de Eunice, una pequeña que se topará con una mujer que será su guía para enseñarle lo que verdaderamente sucede. Que hay que respetar esa voz, que hay que, pues creo que impulsar que ellos tengan estas opiniones y que puedan decir lo que creen que está mal, ¿no? Que los ayudemos a reflexionar sobre estos actos que pueden suceder y que de repente ellos logran entender de una manera muy diferente a nosotros. ¡Que se detente el tiempo, que se detente el tiempo, que se detente el tiempo, que se detente el tiempo! ¡Cuidado con lo que pides! ¿Qué? ¿Por qué? Consulta y reserva a través de las redes sociales en arroba teatrapos en Facebook e Instagram o consulta informes en la sede donde se va a presentar la obra en arroba la gaviota teatro, también en Facebook e Instagram. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.